¿Ya cambiaste tu arma? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esta espada nos dio ventaja o jugamos bien? Pero ahora a ver a quien agarra, güey. ¡A la madre! ¡Tú vienes bien tanque, güey! ¿Te comiste S.W.O.O.? ¡Para aguantar las chingas, güey! ¡Sí, güey! Si aún así de un golpe me quemó la mitad. Sí, sí vi. Sí vi, sí vi. ¿No traes el escudo de defensa, no? Digo, el... ¿El amuleto? No, güey. Lo cambié por el que... ...que recupera salud con ataques consecutivos. Ah. Va a venir por mí, te lo apuesto. No sé. El amuleto para arruinar. No sé. Vas a ver el verdadero horror. Ahora, rota. ¡Suscríbete! Va, danza de fuego O danza de no sé qué Ah no, no era la danza Carajo Ah, ahorita no me esperaban Ah no, no era la danza de fuego Ah no, no era la danza de fuego Ah, a la madre Cuatrocientos ochenta mil almas Willy dejó Nicola, my brother I'm sorry I finally met My match No, no era la danza de fuego